Tú dime, tiene control sobre tu mente, ¿quién puede negarte que sientes lo que sientes? Puede robarte la ilusión cuando eres pobre, la ilusión vale más que un diamante El retorno del MC de combate, echo tu miedo al suelo y lo pisoteo al ritmo de esta base No hay quien se hacía mi hambre, tengo valores fuertes, voluntad inquebrantable Tiene problemas de fe, solo que es lo que ve, refiere no exponer Yo le respeto, pero el que no arriesga luego, suele envidiar al resto Solo hay algo más complicado que ser perfecto, es intentar aparentar que eres perfecto Sé sincero, si no sabes de qué estás hablando, ahorranos el trago tío y quédate en silencio Sí, contracorrientes como me gusta vivir, las normas a mí solo me valen, sí, sí, rompan mi fin Yo, personifico al hip hop, igual que tú deyer en nuestra conexión Tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos Uno, dos, tres, cuatro Tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos Uno, dos, tres, cuatro Algunos colegas dicen que me repito, son los mismos que dicen de mí que siempre digo lo mismo Los mismos que disco tras disco dicen de mí siempre lo mismo, vamos hombre Y soy yo el que me repito, cualquier chaval con humor y se siente especial Hasta que el escenario le muestre la realidad de que su super rap es superficial Su público verá mi superioridad Tío, hemos llegado al punto en el que el desafío es este Llegar al límite y continuar de frente Vence cualquier barrera que te frene El mundo es una mierda pero el mundo te pertenece en De resignarte lucha, cuando alguien no te escucha Ninguna queja es mucha Cho ha hecho shows en las plazas más chungas Sobrevivió y ahora es más fuerte que nunca Ey, tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos Uno, dos, tres, cuatro Tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos Uno, dos, tres, cuatro Miré hacia el cielo y vi una estrella fugaz, me dijo Pídeme un deseo Le dije no quiero nada, verás lo que deseo lo tengo, soy un capo del rap Me dijo, eres el chollico chico, échame un tap Y desde entonces mi nombre recorre el cielo por las noches Mientras en coches, mis rimas rompen altavoces Mi rap hace callar sus quejas y reproches Porque cuando represento un hip hop, con lo cual yo su nombre